¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! ¡Ya salen! ¡Salen que estamos haciendo un super brillazo para el canal de mis amigos! Y hoy les vengo a mostrar Nada más, nada menos que un nuevo brillazo al canal Donde vamos a comprobar Hacks de TikTok Aquí en Brookhaven Así que no te pierdas este brillazo Dejame a tu super y permita like Y amigos, obviamente, escríbanse al canal Porque este video va a estar super bueno No sé si no Y empecemos viendo el primer hack del día Aquí está Ania Vamos a empezar a ver este hack Se supone que vamos a ver ¿Cómo hackear Brookhaven? A ver a que nos enseñan Tenemos que escribir esta barra y console Esta parada de console Luego nos da algo así Que amigos, esto parece ser hacker Tenemos que probarlo Así que bueno, nos vamos a dirigir aquí en el chat Y vamos a escribir la barra Y console Uy, uy, amigos, ¿qué pasa? Vale, vale, literalmente ¿Qué pasó? Me abrió esto, no sé qué es Ok, aquí nos aparecen un montón De palabras, o sea, esto sirve para Engañar a tu amigo, si tu amigo está a tu lado Le dices, mira amigo, soy un hacker Le enseño a ti esto, la verdad es que se va a quedar filmando No sé yo qué es esto, de verdad Tenemos muchas cosas raras Por aquí, line, no sé qué Script, context No sé si aquí habrá cosas tipo Para volar o algo así No lo sé, ok, pero es que aquí hay Cosas muy extrañas, o sea, miren esto No sé qué es esto, miren Nos está mostrando la cosa, ahí está Pareciendo auténticos hackers, amigos Yo voy a estar en un vídeo, todo el mundo va a decir ¿Eres hacker? A ver, amigos, pruébenlo porque la verdad es que os vais a quedar flipando Y ahora no entiendo inglés Pero si ustedes entienden inglés Creo que podrán sacar partido a esto Así que bueno, amigos, vamos ya con el siguiente hack Aunque eso sí me explico, pero bueno Vamos ya con el siguiente hack A ver si puede superar esto de aquí ¿Preparados? Empecemos con el siguiente hack Sería esto de aquí, vamos a ver Probando hacks de Brookhaven A ver a qué tal va a estar, ¿ok? Vale, aquí aparece una chica que dice Tres trucos o hacks de brujillo Número uno Ok, ¿qué va a hacer? Vale, le va a sacar un caballo Va a escribir Wolf y se va a subir en el caballo Ok, así que pongámoslo a prueba Yo creo que este hack sería real Porque yo lo he visto hacer muchas personas Y yo también lo he probado en muchos de mis vídeos Y sé que es real Porque es un hack de hace bastante tiempo Pero bastante famoso Así que vamos a escribir Wolf Vamos a girar así de una manera súper extraña Nos vamos a subir al caballo Y todo chau Aquí estamos como moscas Literalmente parecemos moscas Y encima si cogemos una hacha Y vamos en Brookhaven Con la hacha queriendo matar a la gente Se vería algo así O sea, miren Que rando, por favor Nadie lo puede ver Estoy literalmente al mismo tiempo Volando y haciendo volteretas raras Y encima si cogemos, no lo sé Una pistola para intentar matar a alguien O algo, sería también bastante flipante No lo sé, eso es muy extraño También tenemos otros hacks Que esto sí que me lo sé Que serían otros Tipo Si escribimos ahora Aquí en el chat Afa acá Vamos a volar así, ¿ok? Eso todo el mundo lo sabe Y si nos ponemos aquí en el caballo Vamos a seguir como así También podemos saltar Que digamos Algo alto Miren esto Saltamos bastante alto O sea, no tan alto Pero Algo alto sí que saltamos O sea, queda bastante bien La verdad Saltamos algo alto Sí que saltamos Miren amigos Podemos saltar de techo en techo Sin caernos Ok, ese sería otro de los hacks Y otro de los hacks Que también valdría Es el de Aidan Le Wolf Básicamente se escribe así Aidan Le Wolf Y entonces Este hack ¿Qué hace? Pues hace de camines De esta forma extraña Entonces con este hack Si vuelves por aquí Otra vez Apareces como así Y también Ahora sí Corres rápido O sea, caminas rápido Y también Bueno, pues También puedes saltar Muy alto Otro de los hacks También se sabía Y desde hace bastante tiempo Que la verdad es que Se hizo bastante popular Es el de cinema Nos vamos a dirigir A este cine de aquí Y nos vamos primero A poner un muñequito Pues que como ustedes saben Tenemos la opción De ponernos muñequitos En este caso Es lo mismo Si te pones una muñequita Con muñequito Y nos vamos a dirigir Al cine Lo que tenemos que hacer Es irnos al apartado Del cine Para ver una peli Y nos tenemos que sentar En las tres sillas Ok Miren Nos sentamos a las tres sillas Como ven Así a poses raras Y ahora si nosotros salimos Ahora a través del cine Nos vamos Literalmente vamos a correr Súper rápido Miren Vamos a saltar Y miren esto Amigos Literalmente parecemos hack O sea Podemos correr A no sé cuántos kilómetros Por oro O sea Miren esto Vale Ahora me acabo de quedar atrapada Y creo que no pueden salir De aquí nunca jamás Pero bueno Cada vez que saltas Es como Es como Si te transportases Pero en diagonal O sea Miren esto Ahora si yo quiero saltar Me voy para diagonal Pero es lo que tienes que Esto tenerlo en cuenta Porque claro Si vas en diagonal No es lo mismo Que se va recto Entonces si yo quiero ir a la playa Tengo que situarme En un lugar Que dé la playa En forma Bueno En forma diagonal Para que pueda Irme a la playa Por ejemplo Si nos situamos por aquí Yo creo que si de aquí saltamos Podremos llegar A verla O sea Podremos llegar a la playa Así que vamos a probarlo O sea Si nos vemos por aquí Creo que un poquito más Para acá Vale Listo Aquí sí Aquí ahora si saltamos Ya verán como podemos llegar a la playa Ok Ay no Porque ahora va adelante Ok vale Supongo que siempre va por el mismo lado La verdad es que es bastante interesante Este truco O sea No sé Es como muy extraño Podremos ver el siguiente Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Y amigos Recuerden que si les ha gustado No olviden dejarme ya Suscríbete Y permita darle like Amigos Obviamente Escoven si al canal Hasta ahora sí Sin más ni menos Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.